El cambio más grande, vamos a ser realistas, que se da en el canal desde el punto de vista de la preparación para asumir el control en el año 1999, inicia ya prácticamente después del cambio de gobierno con la entrada del presidente Valladolid. Y aquí se alinean quizás dos cosas muy importantes. A veces muchos dicen, bueno, Dios es medio panameño, yo creo que Dios es del todo panameño. Porque se alinea un gobierno demócrata con el gobierno PRD, que hasta cierto punto eran los que habían firmado el tratado original. Y de parte de los Estados Unidos se ve un cambio radical en la forma de apoyar la transición. Después de los tratados Torrijos-Carter firmados en 1977, la Comisión del Canal de Panamá, una agencia del gobierno de los Estados Unidos, opera el canal durante la transición de 20 años. La comisión funciona bajo la supervisión de una junta binacional formada por nueve miembros de acuerdo a lo establecido en dicho tratado. Durante los primeros 10 años, un estadounidense sirve como administrador del canal y un panameño es el subadministrador. Luego, un panameño sirve como administrador y un estadounidense como subadministrador. Hasta que la República de Panamá asume la responsabilidad total de la administración, operación y mantenimiento del canal de Panamá al mediodía del 31 de diciembre de 1999. Recuperar nuestra soberanía nos puso frente a un gran reto, administrar y mantener con eficiencia y productividad esta importante ruta marítima y el resto de los bienes y territorios recuperados. El canal de Panamá y su desarrollo, esta etapa de transición, lo que significa el canal de Panamá cerrando el siglo XX e iniciando el siglo XXI. A continuación, para esta exposición nos acompañará don Rodolfo Sabonje, nos hablará de la etapa de transición del canal de Panamá de Estados Unidos, de Estados Unidos a Panamá. Egresado de la University of Notre Dame, Indiana, en 1975, como ingeniero mecánico, posee una maestría en desarrollo marítimo. En la actualidad es director de la empresa MTCC Latin America, de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, que trabaja conjuntamente con el Global MTCC Network, auspiciado de la OMI y financiado por la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques. Además, es vice-rector de investigación, posgrado y extensión de la Universidad Marítima de Panamá, UMIP. También es consultor de Logitrans Advisory. Hasta el año pasado fungió como rector y presidente de la Universidad del Caribe. Durante 27 años laboró en el canal de Panamá, ocupando diferentes posiciones, con el más alto cargo como vice-presidente ejecutivo de planificación y desarrollo. Señoras y señores, con ustedes, Rodolfo Sabonje. Muchísimas gracias. Mi presentación la voy a repartir en tres grandes temas. 1977, ya ustedes escucharon cómo llegamos a tener el tratado, cómo llegamos a pelear por lograr ese gran triunfo. Pero después del 77 al 1980 hubo un periodo que yo lo llamo el costo del triunfo. De 1980 al 1990, hubo otro periodo que fue muy difícil y quizás culmina con la invasión. Y finalmente el de 1990 al 99, que yo lo llamo el periodo en el que nosotros estructuramos la ley, el marco legal con que iba a funcionar la administración del canal y fundamentalmente logramos la panamización total de la planta y también logramos que la planta nos la entregaran en buenas condiciones. Esos son los tres factores más importantes de esto. Y esa fase final de la transición inicia justo después de la invasión. La invasión marcó un hito en el sentido de que esos sonians que en su momento habían estado ya resignándose a que se iba a dar la transferencia, ganan como un respiro nuevamente. Y dicen, a raíz de esta invasión, nosotros vamos a poder realmente afectar el tema de la recuperación del canal. A pesar de que eso nunca se dio, los sonians sí pudieron fortalecer muchas de sus posiciones durante ese periodo. El primer quinquenio fue un quinquenio muy difícil porque el ingeniero guardia prácticamente, como era el primer administrador panameño, a él le colocaron dos subadministradores norteamericanos. Antiguamente había un administrador norteamericano y uno panameño, bueno, a él le pusieron dos. Entonces, como quien dice, aquí tú vas a estar haciendo solamente lo que nosotros dejamos hacer. Bien, el siguiente periodo es en donde ya Panamá empieza a jugar un papel en la preparación del marco legal. Y para eso, el presidente Guillermo Endara Galimani estableció la comisión presidencial responsable por el proceso de transición. En febrero de 1993 se crea la Autoridad de Región Interoceánica, su primer administrador, que fue precisamente el doctor Barleta. En 1995 se crea la Comisión de Transición para la Transferencia del Canal. Y el 26 de mayo de ese mismo año, la Asamblea Legislativa aprueba en segunda legislación el título constitucional. Este fue un periodo en donde Panamá prácticamente logró crear un consenso de cómo los panameños queríamos administrar el canal a través de ese marco legal. Pero debo decir algo al respecto. Si bien es cierto, ese título constitucional fue el marco para darle la autonomía, mucho de lo que se hizo fue hasta cierto punto por temor a nosotros mismos. O sea, muchas de las cosas que se establecieron en ese título constitucional era para evitar que nosotros mismos los panameños de una u otra forma arruináramos el canal de Panamá. Y por eso es que gran parte del éxito del canal se le debe a ese marco jurídico. Porque ese marco jurídico ha permitido que la institución sobrepase el calendario de los gobiernos. Cada cambio de gobierno no se ha visto en esta administración del canal de Panamá porque aquí se da un sistema de méritos, se da una meritocracia en el sentido de que los funcionarios no dependen de designaciones políticas. Su presupuesto no depende de una asamblea y muchos de sus sistemas de contratación son autónomos y son diseñados para lograr la eficiencia precisamente del canal. En ese periodo de los primeros cinco años, los miembros de la Junta Directiva fueron Joaquín JJ Bayarino, Luis Anderson, Alfredo Ramírez y Cecilia Alegre. El cambio más grande, vamos a ser realistas, que se da en el canal desde el punto de vista de la preparación para asumir el control en el año 1999, inicia ya prácticamente después del cambio de gobierno con la entrada del presidente Valladares. Y aquí se alinean quizás dos cosas muy importantes. A veces muchos dicen, bueno, Dios es medio panameño, yo creo que Dios es del todo panameño. Porque se alinea un gobierno demócrata con el gobierno PRD que hasta cierto punto eran los que habían firmado el tratado original y de parte de los Estados Unidos se ve un cambio radical en la forma de apoyar la transición. Y pongo en esa foto a un señor que se llama Joe Reeder, que fue el que se designó como presidente de la Junta Directiva y que créame, estoy seguro que sin su apoyo a esa Junta Directiva hubiera sido muy difícil lograr las cosas que se hicieron en ese quinquenio. Durante ese periodo se dio la primera visita de un presidente a la Junta Directiva. Esto he sacado de las noticias del canal y ahí se ve la foto y ahí se ven los miembros de la Junta Directiva norteamericanos, el presidente Valladares, que en su momento en esa mesa reemplazó al presidente de la Junta Directiva. Son símbolos, son símbolos, pero que a la vez estaban dejando ver que había una seriedad con respecto a lo que ya se quería hacer. Ese es el periodo quizás más delicado con respecto a recibir el canal en buenas condiciones. Esa Junta Directiva, y ahí voy a contar una anécdota personal, porque definitivamente ustedes habrán oído del áudito que se le hizo a la planta, el BREC, que es el Blue Ribbon Engineering Committee que se creó, pero lo que muchos quizás no saben es que eso, para que se diera, requirió de un movimiento subversivo, por no llamarlo otra cosa. Y es que un grupo de esos panameños, a riesgo de nuestros puestos, nos fuimos a hablar y teníamos reuniones secretas con esa directiva, mencioné anteriormente, porque estábamos viendo que el canal que nos iban a entregar se iba a caer en nuestras manos, porque la habían dejado de invertir, habían dejado de mantener y a la vez también había un problema desde el punto de vista de la panameñización en los puestos ejecutivos. O sea, todo estaba listo. Por eso les decía yo que al principio mi experiencia en el ferrocarril me ayudó mucho, porque para mí eso fue un internado de ver lo que estaba pasando en el canal. Y en eso quiero destacar la función del propio ingeniero Quijano, que en su momento era jefe de exclusas. Y como jefe de exclusas nos escapábamos, nos metíamos con la junta directiva y le decíamos aquí tiene que haber una intervención. Fuimos hasta hablar con el de Ricardo Alberto Arias, que era en su momento el embajador de Panamá, para ver cómo se lograba influir y ejercer presión para que se diera ese audito. Y el audito fue totalmente rechazado por el establishment que había aquí en la comisión del canal. Prácticamente todos los directores, prácticamente los dos subadministradores aquellos y el propio administrador se oponían a que viniera alguien de afuera a ver en qué condiciones se encontraba lo que nos iban a entregar. Finalmente se decide traer al cuerpo de ingenieros, no había realmente forma de rechazar a una entidad como el canal de Panamá, al cuerpo de ingenieros. Y con el cuerpo de ingenieros se nombró este comité. Y este comité, conformado por cinco panameños, iba a supervisar prácticamente trabajando ad hoc lo que estaba haciendo ese cuerpo de ingenieros. Fíjense el impacto que tuvo esto, yo no sé qué tan públicos sean esos documentos, pero hay más de diez tomos de lo que se encontró en ese audito. Y ese audito lo que encontró, ¿verdad?, fue que precisamente había que hacer inversiones urgentes por más de un billón de dólares en prácticamente todas las áreas del canal para que ese canal hubiera sido entregado en buenas condiciones. Después de eso, eran los primeros aumentos de peajes que tampoco eran normales para cubrir ese más de un billón de dólares que había que invertir en la planta. Ese aumento de peajes prácticamente fue lo primero que le tocó hacer al administrador del canal, Alberto Alemán, cuando entra a su puesto. Bien, en paralelo, aquí estamos de nuevo con el tema de la ley orgánica del marco legal. Se estaba autorizando, ya aprobando la ley orgánica de 1997. Renuncia el antiguo administrador del canal, Gilberto Guardia, ¿verdad?, y entonces toma posesión Alberto Alemán, su vieta con Joe Cornelison. O sea, que ustedes están viendo, Alberto Alemán era el que dirigió el BREC, el Blue Ribbon Engineering Committee, que supervisó el áudito. Y en cierta forma era el más conocedor de los resultados que había que implementar las mejoras. Ese ejercicio, ¿verdad?, causó en efecto los aumentos de peajes, pero ahora ya las piezas estaban cayendo en su lugar. Eso también provocó un esfuerzo desde el punto de vista de análisis organizacional que permitió que se empezara a planificar la entrada de panameños en los puestos directivos de más alto nivel. Otra foto mía, no es que me lo quieran. A mí me tocó dirigir la división de planificación de la transición en ese periodo. Y tengo anécdotas interesantes, porque a mí me tocaba entrevistar a todos los diferentes directores de todas las entidades para entender exactamente lo que había que hacer para facilitar la transición. No hubo uno, dos, tres, hubo más de diez que me dijeron, aquí lo que hay que hacer al final de este periodo es apagar la luz. Había todavía, en 1995, 1996, gente que estaba oponiéndose a que estos tratados fueran ejecutados de una manera eficiente y que pudieran llegar a concluir, ¿verdad?, con una entrega ordenada y que Panamá pueda ser exitoso. Eso me tocó vivirlo a mí. A mí nadie me echa cuenta, yo tengo los nombres de todas esas personas que en su momento me dijeron, ustedes van a fracasar rotundamente y nos van a tener que llamar de nuevo a administrar. Un detallito, perdón, ya estoy terminando, llegando ya al 99. En efecto, poco después de asumir el cargo del ingeniero alemán Subieta, presentaron sus renuncias, el director de finanzas, Norbert Kregel, se acogieron a su jubilación, el director del buro de marina, Capitán Hall, y el de planificación ejecutiva, Richard Wayne. O sea, son de estas renuncias que salieron así jubilaciones muy tranquilas, pero que al final de cuentas fueron promovidas y ejecutadas por presiones que se estaban dando a través de la Junta Directiva. Entonces, nuevamente en paralelo en Panamá se estaba realizando el Congreso Universal, ustedes podrán estudiar eso en el internet, lo importantísimo que se dio en ese Congreso Universal, que como vinieron las navieras del mundo y se les planteó qué es lo que Panamá pensaba hacer con ese canal, y los que lo hicieron éramos panameños porque todos los que hicimos las presentaciones fuimos los panameños que íbamos a estar ocupando esos puestos. precisamente lo que estableció fue ese nivel de confianza, ese relacionamiento con el mundo naviero, que permitió después abrir las puertas a que se comprendiera mejor que los panameños sí podíamos llegar a administrar de manera eficiente ese canal. Aún así, y este es mi último slide, después de todo ese periodo había dudas sobre la capacidad de los panameños al extremo de que prácticamente semanas antes de la transferencia corrieron rumores por todos lados en los Estados Unidos de que porque los puertos se le habían otorgado a una empresa china, Hutchison, el canal iba a ser controlado por los chinos y que por lo tanto nuevamente teníamos nosotros un nubarrón muy oscuro, además de que los propios prácticos del canal se habían dado en su momento a la tarea de salir internacionalmente a decir que el canal iba a estar inseguro administrado por los panameños. O sea que esta historia que vemos a veces de los prácticos saliendo a hablar de la seguridad del canal tiene también su historia anterior. En estas dos fotos muestro la bajada de la bandera norteamericana que se dio de una manera muy discreta en donde pidieron que no estuviera la prensa y la celebración precisamente de la transferencia. Con esa primera administración asume control de la subadministración el doctor Ricaute Vázquez y pues lo demás ya es la historia que va a compartir el ingeniero Jorge Quijano. que tiene que ver ya con los cambios fundamentales que se dieron de la administración norteamericana a la administración panameña y que han sido prácticamente la pauta de lo que hemos venido haciendo en estos últimos 17 años. Muchas gracias. Gracias.